Dos palabritas de Lead Kill acá mirando, 21 Pilots también, ¿no? Sí, sí, está muy bueno, súper recomendable el show de los chicos, así que nada, si dudan en venir a ver a 21, vengan que es de los mejores shows del Lola, así que... ¿Qué es lo mejor? ¿Estar de este lado de espectador o encontrarse con la gente con tu música? Y a mí me pone... me gustan las dos cosas, hoy no toqué en el Lola, pero vine a disfrutar un poco el 21 especialmente porque soy súper fan, así que nada... ¿Qué es lo que más te gusta de los Pilots? Todo, todo, las ideas en general que tienen, o sea, las letras, los videos, todo, los considero a otro level totalmente fuera de lo normal, o sea, son extraterrestres, así que... Te dejamos disfrutar. Muchas gracias.